Gracias a denuncias ciudadanas y a operativos realizados por uniformados de la policía en el municipio de Buga se han efectuado diferentes capturas, entre las que se destaca un capturado por amenaza e intimidación con arma cortopunzante, otro por violencia intrafamiliar y un joven capturado por porte ilegal de arma de fuego. Aquí un resumen judicial de la ciudad señora. Fue capturado un hombre identificado como Víctor Cortés en el barrio La Concordia, quien se encontraba intimidando y amenazando con arma cortopunzante a otro hombre. Finalmente, esta persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez le dictó medida intramural en centro carcelario. En el barrio Santa Bárbara fue capturado un hombre quien minutos antes habría agredido física y verbalmente a su pareja sentimental. Es de anotar que la víctima manifestó que este hombre en ocasiones anteriores la habría intimidado con arma de fuego. Al momento de la captura de esta persona se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, un proveedor, cuatro cartuchos para la misma y una bolsa que contenía 420 gramos de marihuana. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Un joven de 26 años de edad fue capturado en el barrio El Jardín, luego de que uniformados del nuevo modelo de servicio de policía le solicitan un registro, por lo cual encuentran en su poder un arma de fuego tipo revólver, cuatro cartuchos, material avaluado en tres millones de pesos. El joven y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.